¿Y qué nombre le daremos, padre? ¿Le parece su reverencia que le demos el nombre del santo del día? Muy bien. Esa es Marcelino. Un niño es recogido y criado por los frailes de un convento, quienes le dan amor y educación. De repente el chico empieza a tener una relación muy particular con una abandonada figurita de Cristo. Marcelino, pan y vino. Vea este clásico de Semana Santa el jueves 2 de abril a las 9.30 de la mañana aquí en Canal 13, nuestro canal.